¿Alguna vez te has preguntado cómo las estaciones cambiantes pueden traer una deliciosa variación a tu plato? Bienvenido a un viaje culinario, uno que da una nueva mirada a los ingredientes locales y de temporada. Imagina que te encuentras en medio de un bulicioso mercado de agricultores. El aire es fresco, lleno del aroma de frutas maduras, verduras frescas y el sutil aroma de las hierbas. Los colores son vibrantes, reflejando los productos de la temporada actual. Aquí es donde comienza nuestra aventura culinaria. Considera un mercado a finales del invierno principios de la primavera. Los puestos están llenos de verduras de raíz de rosa, verduras de hojas crujientes y el primer indicio de la abundancia de la primavera. ¿Qué te viene a la mente? Quizás una sopa calentita y reconfortante. Un plato que captura la transición del frío del invierno a la frescura de la primavera. ¿Qué tal un minestrone verde primaveral? Una sopa italiana clásica reinventada para celebrar los productos de la temporada. Esto no es una simple receta. Es una plantilla que cambia con las estaciones. Utilizando lo que está fresco y disponible, la sopa comienza con una base de cebollas, ajo y pueros, sofreídos hasta que estén suaves y fragantes. Luego, anade una variedad de verduras, zanahorias, apio y patatas, cortadas en trozos pequeños. Anade un toque de sal, revuelve y deja que los sabores se mezclen. A continuación, vierte el caldo de verduras, levando la mezcla a hervir. Es hora de los ingredientes estrela, punados de verduras frescas de primavera. Piensa en espinacas, col rizada o acelgas, cualquier cosa que esté fresca en el mercado. Las verduras se marquitan en la sopa, anadiendo un color vibrante y un impulso de nutrición. Termina la sopa con un punado de pasta cocida, un poco de hierbas frescas y una generosa raladura de queso parmesano. Y ají lo tienes, un tazón lleno de bondad de temporada, una celebración de los productos locales. Pero recuerda, la belleza de esta receta radica en su flexibilidad. Legado el verano, sustituye las verduras de raíz por calabachiniguisantes frescos. En otono, piensa en calabazas y calabaza butternut. El invierno pide verduras robustas como la col y las patatas. La sopa cambia, reflejando las estaciones y su abundancia. Para resumir, los puntos clave que se han hecho en este video son. 1. Abrace los productos locales y de temporada. No solo son más frescos y sabrosos, sino que también apoyan a los agricultores locales y reducen el impacto medioambiental del transporte de alimentos a larga distancia. Las recetas de temporada pueden ser flexibles. Úsalas como plantilla, reemplazando los ingredientes en base a lo que está fresco y disponible. Cocinar de temporada es una celebración de la diversidad de la naturaleza. Aporta una variación deliciosa a tus comidas, manteniendo tu paladar comprometido durante todo el año. Recuerda, cocinar no es solo seguir una receta. Se trata de entender los ingredientes, jugar con los sabores y, sobre todo, celebrar las estaciones. Así que, la próxima vez que estés en un mercado de agricultores, deja que la temporada guíe tu chesta y deja que la chesta guíe tu cocina. Buen provecho.